Aleluya, benditos el Señor Jesús, ahora si haga prueba, a ver por ahí, haga prueba, usted que se sanó, quiere dar su testimonio, pase por acá Unas cuantas personas a ver, para las que ya se sanaron ya, los que están sanos y curados Yo voy a conversar con las personas que están sanas y curadas por el poder de Dios Hoy día, oyente de la radio, hoy día nos encontramos en Iglesia Pentecostal a cosecha en Chocica del Norte La Victoria, altura del Paradero Morante, hoy día, domingo 6 de agosto de este año 2023 Vamos a conversar con la primera persona, ¿cuál es su nombre? Juan Cuente el milagro que usted ha recibido, llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día, domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Tenía hincadas en mi cabeza Usted ha venido con hincadas en su cabeza, condolencia, ¿cuánto tiempo ha estado así? No, hoy día que, dije que voy a venir a la Iglesia Hoy día le cogió esas dolencias y más llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha, acá en Chocica del Norte de la Victoria Y hemos orado a usted, ¿y cómo se encuentra? Ya no tengo dolencia ¿Ya no hay dolencia? ¿Ya no hay las hincadas? No, ya no hay ¿Y sabe quién le sanó? Cristo Jesús ¿Qué Iglesia? Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús, damos gracia por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús Pase un poco más adelante, ¿cuál es su nombre? Esther Valdera Cuenta el milagro que usted ha recibido, llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día, domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? De quistes ¿Usted tenía quistes? Sí ¿Cuánto tiempo estaba enferma con quistes? Medio año ¿Medio año? ¿Usted ha sido a los doctores así? Sí, me dijo que ya no tengo ¿No ha encontrado mejoría yéndose a los doctores? No Ya, y hoy día llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha, ¿ya no hay enfermedad de los quistes? Ya no, ya ¿Y tenía alguna dolencia? Sí, no me dolía la cabeza Ajá, esos malestares tenía, pero ahora ya no hay quistes, ¿sabe quién le sanó? Sí, Cristo Jesús ¿En qué Iglesia? Pentecostal a cosecha Aplazo para el Señor Jesús, aleluya, qué maravilla, qué maravilla, oyente de la radio Una persona contenta y alegre dando su testimonio, oyente de la radio que Sanada de los quistes, oyente de la radio Esta persona estaba enferma con quistes Pero llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha Después de las oraciones a Dios Quedó sana y curada para la gloria de Dios Milaro, sanidad, liberaciones que acontecen en la Iglesia Pentecostal a cosecha Pase un poco más adelante, ¿cuál es su nombre? Anabel Flores Chanta, este yo Cuenta el milaro que usted ha recibido llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? El Señor, gracias a Dios me ha libertado Porque por tres meses Yo no estuve participando en la Santa Cena Y el diablo luchaba horrible en mi mente Decía que ya no podía más que regrese de nuevo atrás Pero yo con la ayuda de Dios Orando, ayunando Los días que son de ayuno Gracias a Dios me ha libertado Y hoy gracias a Dios he pasado la Santa Cena ¿Ya está contenta y alegre? Alegre con el Señor Bendición de parte de Dios Gracias a Dios Le damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús Hoy en la radio Milaro, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal a cosecha Hoy en la radio estamos en Chosica del Norte de la Victoria, altura del paradero morante con la Iglesia Pentecostal a cosecha Seguimos conversando ¿Cuál es su nombre? Miriam Lisbeth, ante Esteban Cajuzor Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Yo este me dio mucha fiebre Y no podía pararme de mi cama No podía caminar mucho ¿Usted tenía fiebre? ¿Dolencia? ¿Qué enfermedad le han dicho que era? No, ninguna Pero no podía caminar mucho Porque me daba cansancio Ya, no podía caminar tanto Pero ahora después de las oraciones a Dios, ¿cómo se encuentra? Ya no me da fatiga ¿Ya no hay dolencia? ¿Ya puede caminar? Sí, ya ¿Cuánto tiempo estaba así enferma? Desde el sábado Desde el sábado Pero ahora ya está sana y curada por el poder de Dios Sí A ver, camina para allá A ver, abre espacio, abre espacio A ver, camina, camina Levanta tu mano Levanta tu mano si es posible Corre, corre, si es posible Ahí, camina, camina Regresa para acá Está caminando ahí la persona Aplauso para Cristo Aleluya Bendito sea el Señor Jesús Está contenta con el milagro de parte de Dios Sí ¿Y sabe quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿Está con lágrimas de alegría o de tristeza? Sí, porque es horrible Esas lágrimas son de alegría Sí Claro, son de alegría Porque el Señor Jesucristo le sanó en la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Ya sabe quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal a cosecha ¿De dónde viene? De Morrope Ya damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo Así es, oyente de la radio Milagro, sanidades, liberaciones A través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha Siguemos conversando ¿Cuál es su nombre? Hormecinda Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? De mi pierna que me había caído y seguía ir mal así, me habían orado y seguía ir mal Pero he prometido dos días seguidos irme a la oración, me he ido a Juan Fanny Dos días, el día viernes, el día de ayer y ahora prometí a Dios para sanarme y venir a la cena Ya estoy sana, ya no me duele nada ¿Ya está sin y con nada? Así es, gracias ¿Sabe quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Así es, oyente de la radio Milagro, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha Entonces, seguimos conversando con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Martina Cajuzol Voy a dar un testimonio de mi hija Que cuando le venía a su regla, le venía bastante cálculo Cuando le venía a su regla, le venía bastante sangre y cálculo, así como hemorragia Entonces yo hice un voto, cada vez se tiraba la cama Yo hice un voto, un ayuno, un voto de 100 soles Que mi hija esté sana y curada, ya no le viene a su regla normal Ya ahorita está normal, a través de un voto de agradecimiento Es milagro de Dios Milagro de Dios Está contenta Sí, le da testimonio al Señor porque ya está sana Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús Si es oyente de la radio, milagro, sanidad, liberaciones A través de las oraciones de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo En la iglesia Pentecostal a cosecha Siguimos conversando con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Lucinda Damián Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Sí, pastor, yo cogí un voto y estaba orando, orando Seguía orando con mi voto de 100 soles, no me respondía ¿Qué estaba enfermo? No, porque me bendiciera con mi segundo bebé Ajá, ¿y qué pasó? Estaba orando con 100 nuevos soles, cogí mi voto, Dios no me respondía Aumenté a 150 más, Dios me ha respondido ¿Y ahora ya tiene su bebé? Estoy recién gestando, pastor Usted se ha hecho su voto porque no podía tener bebés Aún todavía demoraba mucho Ajá, no tenía bebés y se ha hecho su voto a Dios Y ahora Dios la ha escuchado Ya escucha que a Dios la ha escuchado y ahora ya está gestando normal Claro, sí Milagro de Dios Milagro de Dios, yo prometí llegar a la iglesia ¿Sabe quién le hizo ese milagro? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplauso para Cristo Jesús, aleluya Gloria a Dios, aleluya Milagro, sanidad, alegraciones A través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha Milagros extraordinarios, oyente de la radio Nuestro Dios se viene glorificando de una manera extraordinaria Oyente de la radio En la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Cuál es su nombre? Antonia Incio Vengo a dar un testimonio de mi nieta que estaba mal Con una fiebre salta y diarrea y diarrea y diarrea Pero yo como tengo, sé al Señor Le digo Señor te prometo un voto Yo sé que tú lo vas a sanar a mi nieta Ya amaneció sin nada de fiebre, sin nada de diarrea ya ¿Está sana y curada? Sá sana y curada para la gloria ¿Sabe quién le sanó? Yo también me amo ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y la honra del Señor Jesucristo Oyente de la radio Milagros extraordinarios Que nuestro Dios viene haciendo a la iglesia Pentecostal a cosecha Siguemos conversando ¿Cuál es su nombre? Vázquez Vázquez Alíndoro Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Estos siervos de Dios Yo caí enfermo A causa de la pandemia Y no podía sanar del estómago y del cuerpo Y me hice un voto de 200 soles No me respondía el Señor Y yo seguía orando Y aumenté a 500 mi voto Y cuando hice un voto de 500 soles Ahí me respondió Y ahora estoy sano y curado ¿Ahora está sano y curado? ¿Sabe quién le sanó? Cristo Jesús ¿A través de las oraciones de qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Fría Flor Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? He sanado con dolor de cabeza Fuerte dolor de cabeza He venido acá a la casa del Señor Pero el Señor Jesucristo ya me sanó Ya no me duele nada ya mi cabeza ¿Ya está sana y curada? Sane ¿Sabe quién le sanó? Señor Jesucristo ¿Qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Así es oyente de la radio Milagros, sanidades, liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal a cosecha Nuestro Dios viene haciendo Grandes y maravillosos milagros Oyente de la radio Porque el Evangelio no solamente consiste en palabras El Evangelio es poder de Dios Con mucha razón decía Pablo Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios Y en Hechos 19.11 dice la palabra de Dios Que Dios hacía milagros extraordinarios Por las manos de Pablo Oyente de la radio en estos últimos tiempos Dios viene haciendo milagros extraordinarios A través de las manos de los predicadores En la iglesia Pentecostal a cosecha Siguemos conversando ¿Cuál es su nombre? John Hernández Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? De mi estómago que me dolía Me ardía mi estómago ¿Cuánto tiempo ha estado así? Cuatro días Estoy orando por la radio Con la oración del pastor Y ya estoy sano y curado ¿Estás sano y curado? Estoy sano y curado ¿Sabe quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha ¡Aplauso para el Señor Jesús! Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Siguemos conversando ¿Cuál es su nombre? Sí, muy santo María Diceo Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Yo tenía unos granos acá dentro de mi boca Tenía granos Pero ya ahorita me salía así No, acá dentro de la boca Me salían como tetitas Pero ahorita ya me sané Ya se sanó a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Estás sano y curado? Sí ¿Sabe quién le sanó? Nuestro Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplauso para Cristo Jesús Damos gracia por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Hoy entra la radio Milagro Sanidad Liberaciones A través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha Siguemos conversando ¿Cuál es su nombre? Juan Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Hermano, tengo dos testimonios Tenía ya años ya que me había pasado un hueso en la garganta De pescado que estaba comiendo Tenía ya años Y yo le Yo hice un voto al Señor Y ayuné tres días Y el Señor me respondió ¿Y a cómo se encuentra ahora? ¿Estás sano y curado? Ano y salvo ¿Sabe quién le sanó? Nuestro Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Oyente de la radio! Milagros extraordinarios en la iglesia Pentecostal a cosecha Que nuestro Dios viene haciendo ¿Cuál es el otro testimonio? Para iniciar el medio ayuno Hice un voto el Señor Y el Señor me respondió Hice un voto Y el Señor todo Dijo salió todo bien el ayuno El medio ayuno Milagro de Dios Milagro de Dios Le damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Gloria a Dios ¿Cuál es su nombre? Wilmer Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Una semana ya tenía con dolor acá en el cuello Acá no podía girar así mi cabeza Me dolía bastante Y ahorita ya no tengo nada Ya no hay dolencia ¿Sabe quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿Qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Así es, oyente de la radio Milagro, sanidades Liberaciones a través de las oraciones En la iglesia Pentecostal a cosecha Oyente de la radio Milagros extraordinarios Sigamos conversando con la siguiente persona ¿Cuál es su nombre? Santiago Lara Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué señor ya le sanó? Yo sufría con los riñones ¿Dolencia de riñones tenía? Sí ¿Cuánto tiempo? Yo había tranquilizado un poco Porque caminaba y me asentaba Porque me dolía No podía caminar ¿Y los riñones? ¿Cuánto tiempo estaba enfermo? Uy, ya llevo tiempo Bastante tiempo Sí ¿Y ahora cómo se encuentra? Después que hemos orado a Dios ¿Ya no hay dolencia? Sí me ha quitado Ya no hay dolencia Ya no hay dolencia ¿Sabes quién te sanó? ¿Cómo? ¿Quién te sanó? La iglesia de Cristo Jesús La iglesia de la iglesia El Señor Jesucristo Ya no te vayas a olvidar El Señor Jesucristo En la iglesia Pentecostal a cosecha Aplauso para Cristo Aleluya Damos gracia por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Julián Amén Cuenta el milagro que usted ha recibido Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto de este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? Yo no vengo a dar mi testimonio del viernes Vine al culto Aferrañazes de mi casa Salí a las 5 de la mañana Y la moto 5 de la mañana Y le dije al Señor Llévame Señor de Cristo No voy a tu casa de oración Contigo me voy Contigo me vengo Y me vine Llego a la iglesia conmigo Y después del culto salí Y me fui por las calles Y le dije Señor Limpia las calles Pasando ya aferrañazes Allá en el puente Y me ataca la policía Me ataca la policía Y yo digo Que venga la policía Y digo No, ahorita No llego ni el plato Para darle Estos sombracitos Pero Señor Contigo me voy Tienes que pasar contigo Ya me cuadraron Y ya voy Caballero cuadrado Y me la moto Y saqué la tarjeta Y me desayan dañar Y buscan la suave Entonces me cuadran a mí Y pasan otras motos Ya, directo Directo vamos al grano ¿Y qué pasó? Pasan otras motos Pasan otras motos Y yo con mis papeles ahí Pero ni siquiera me dijo Oye, estoy bacana Usted pasó normal Milagro de Dios Yo dije Gracias Señor Contigo me voy Milagro de Dios Estoy contento Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Osvaldo Cuenta el milagro Que está recibido Llegando a la iglesia Apentecostal a cosecha Hoy día domingo 6 de agosto De este año 2023 ¿De qué el Señor ya le sanó? He venido con una fuerte diarrea Y orando acá Ya no tengo nada ¿Ahora está sano y curado? Sí ¿Sabe quién le sanó? Señor Jesucristo ¿De qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Así es oyente de la radio Milagro, sanidad, liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Apentecostal a cosecha Ahí está oyente de la radio Y las personas Como cuentan Los milagros Las maravillas Oyente de la radio Que nuestro Dios hace En la iglesia Pentecostal a cosecha Así es oyente de la radio Estamos también Llegando a los minutos finales Estamos llegando A los minutos finales Y en esta hora Ya se despide Desde el púlpito De la iglesia Apentecostal a cosecha El evangelista Eduardo Uriarte Barbosa Y me despido De todos los oyentes De la radio Y los que nos ven También por la página B Con la paz Del Señor Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!